Música Nosotros acá en 25 años hemos sufrido muchas situaciones. Incendiaron una parte también de la escuela y hemos tenido que andar por distintos lugares. Venía mucha gente a sacarse fotos con la obra, a prometernos que seguro que para marzo que viene está. Que en el medio de esta situación llevamos adelante 940 obras prioritarias. Más 40 que se habían parado, como tantas cosas, y hubo que poner en marcha. Y fíjese cómo son los docentes. Aún sabiendo la situación que estaba esta escuela, muchos maestros hace 20 años que permanecen aquí. Que nosotros sí que estamos en el campo de batalla, como quien diría, y la peleamos todos los días. Aparte de hacer el edificio, están dando mucho apoyo también con el tema de los cuadernillos para la continuidad pedagógica. El docente es así. El docente cualquier cosa soporta. El docente enseña en el patio, en un pasillo, en una iglesia, en un lugar prestado. Vamos a intensificar este programa, Escuelas a la Obra, que con ayuda del Gobierno Nacional y de todos los municipios, nos va a permitir intervenir en todas las escuelas que lo necesitan en la provincia de Buenos Aires. Estrenar una escuela no le pasa a muchas directoras, no pasa todos los días y es un recontraorgullo. Gracias. 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 Gracias.